¿Cuántas veces por caravana me encontré solo con mi voz? Rubia chapa, inventa guacha Y me siento solo con mi voz No descubro cómo sucedió Perder tu amor Todo lo que nunca más veré Cómo se me anuda el corazón Cómo volver Si tuviera una oportunidad En aquel minuto reparar De no caer Si quedaran rastros a seguir Una huella de nueve se abrí Perdiéndose En las sombras En el ayer